Telecinco paga cara la entrevista incendiaria a de Toñi Moreno al torero Padilla. Juan José Padilla se sentó este domingo en el plató de Viva la Vida después de haber sufrido una espeluznante cornada por la que tuvo que recibir 45 puntos de sutura en la cabeza. La entrevista ya empezó con mal pie, porque Toñi Moreno le espetó sin paños calientes que ella no va a corridas porque el toro sufre, y denostó su profesión. «Quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que mueve un sector socioeconómico muy importante, del que vive muchísima gente», respondió él. Pero lo peor para Telecinco vino después, porque la entrevista no le fue nada bien a la cadena en términos de audiencia y porque además algunos tuiteros se apresuraron a pedir el boicot por haber dado voz a un torero. En concreto la televisión de Paolo Básile se anotó un 10% de la cuota de pantalla y un millón de espectadores, por debajo de las películas de Antena 3 una familia de alquiler y paso decisivo, 1,9 y 1,7 millones de televidentes, respectivamente, y también del Tour de Francia, que fue seguido por casi 1,3. Y estos fueron algunos de los llamamientos al boicot a Telecinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!